Está Zunino en el área, está Bergesio, está Cantera, ha subido también Polenta, 9 minutos, el partido no tiene goles, vendrá el envío, tocaron en corto otra vez por Cándido, viene para Maxi Cantera, llegó hasta el fondo, saco centro, le quedó a Cándido, ah, si le pega es gol, va Cándido, gol, 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 la nacional Cándido, y sí, le quedó el rebote y se controlaba y se apretaba esa pelota, estaba cantado, terminaba dentro del arco del Audón Porte, en ese arco donde Camilo había debutado con gol en un clásico, lo hizo todo bien, tiró el córner, fue a buscar la devolución, la jugada del medio se ensució, pero quedó el aclarado, limpio, para acomodar de zurdo y con cara interna del botín izquierdo, la pusiera lejos del alcance de Mele, Cándido no lo dudó, pasa a ganar Nacional, 10 minutos, Nacional 1, plaza 0, Camilo, Cándido el gol. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Un gol muy importante para Nacional, que atacaba más que su rival, la tirón corto para Cantera, desde el córner, Cándido, maniobró Cantera, habían dos hombres sobre él, nadie sobre Cándido, la pelota del igual hacia la posición de Cándido, sacó gran zurdazo al segundo palo, y Nacional se pone rápidamente en ventaja a los 9 minutos, vamos a ver cómo gravita esto del partido. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antel, avanzamos juntos, y los comentarios de Jorge Toto da Silveira. Y a esta hora de la tarde, Nacional se planta con 7, no lo quiera ver, que no lo vea, ¿no? Esto lo venimos marcando desde el primer partido que jugó Polenta en el Parque Central contra Progreso, ¿no? Cuando llega tarde, que por lo general lo hace porque le falta timing, porque no está bien, ocurren estas cosas, ¿no? Lo mejor que hace es cubrir la pelota con su cuerpo en los valores largos para dejarlo salir afuera. Claro, claro. En el mano a mano le cuesta un disparate. Una enormidad, tiro libre que va a tomar Camargo para Plaza. También está Leandro Schur para entrarle de pierna derecha, 5 camisetas negras hoy del conjunto Patablanca en el área. Amaga Camargo, a ver si la defensa de Nacional sale, 3 en la barrera, 30 metros del arco que defiende Roger, viene de centro la cosa. Valenvío, segundo, ¡PALO! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de plaza, Renzo López, en el fin de semana del patrimonio! Colonia tiene una plaza fuerte, apareció Renzo López, libre de marcas, se olvidaron todos de seguirlo al 29. ¿Quién habrá sido el que dejó la marca libre? Renzo López pone el empate, entrando como perico por su casa, por el segundo palo, lo perdió Polenta. ¡Empata plaza, está en uno a uno, con la vieja ley del ex, Renzo López! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. El envío efectuado desde la zona derecha por Cándido, jugado hacia el segundo palo, perdió Polenta la marca de Renzo López, entró muy solo frente a la acción defensiva de Sergio Rollet, y empata el partido Plaza Colonia, cuando recién transcurrían cinco minutos del segundo tiempo. ¿Qué están buscando? ¿Están buscando un presunto fuera de juego? Seguramente. Vale. Para mí está habilitado, ¿no? Para mí estaba habilitado también. Sí, sí, sí. Pero, vamos a ver... Pero con VAR hay que chequearlo, ¿no? Ahí está autorizando el gol, Cuña. Sí, sí. Lo pierde Polenta, ¿eh? Lo pierde Polenta Renzo López, que aparece por detrás, definiendo con toque corto, con su pierna sobre Rochet, que prácticamente estaba vencido pidiendo clemencia, ¿no? Ahí cerca. Está uno a uno el partido, Jorge. Desde el principio del partido lo marcaba hombre a hombre en todas las pelotas quietas, Polenta, Renzo López. Le pega Leandro, busca Nacional, el centro, Marichal Ramírez. ¡Gol! 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 Le Nacional Ramírez, Ramírez, Santiago Ramírez, en el fin de semana del patrimonio, el patrimonio de la cantera inagotable, en el patrimonio tricolor, en el Gran Parque Central, y en los descuentos, una combinación de los botijas tricolores, Marichal, la peinón, en el primer palo, y el colo Ramírez, estreno con la camiseta de Nacional en el arco rival, se la llevó por delante con el abdomen, metió la pelota en el arco, Menenopudo, y Nacional parece que va a ganar un partido que no jugó bien poco, le importa al hincha, si es contraplaza, cuando había que ganar, Ramírez lo festeja, el patrimonio tricolor, su cantera inagotable, le da una alegría en esta tarde de domingo, 2 a 1, 91, 46 del segundo tiempo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 El córner verde de la izquierda de Ocampo, lo peinó en el primer palo, Marichal, entraban por el medio del arco, muy solos, que mal marcó, allí el equipo de Plaza Colonia, inclusive el propio Mele, tenía que haber intervenido, y con el abdomen, como les decía Marcelo, metió la pelota en el arco, cuando detrás de él venía Polenta, el Collor Ramírez Chico, el hermano del gran goleador de Liverpool, para darle a Nacional un 2 a 1, que lo acerca a una victoria por la que hizo poco el fútbol. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el comentario de Marcelo Chelo Sanzó.